Hola muy buenas, Camaleonides y bueno, aquí estoy en otro vídeo y el vídeo de hoy voy a enseñar todas las mascotas que tengo y eso bueno, primero el que encontramos aquí es Paco, hola Paco hola, mira que quiere subirse a mi mano ya empieza a ser bastante grande, sobre todo se lo noto en la cresta empieza a crecer bueno, se está en mi hombro y no puedo apuntar bien, bueno hola, bueno y básicamente eso empieza está empezando a crecer bastante y y bueno, en donde más se le nota es en la, momento que existe estoy intentando cogerle porque lo tengo aquí en la cresta empieza a crecerle bastante pero bueno, y en los colores colores bastante vivos y todo esto lo voy a dejar en lo voy a dejar aquí en el terrario ese le empieza a crecer que va a quedar pequeño bueno, lo voy a cerrar para que no se me escape el tío porque a ver Paco, la pata a ver Paco, la pata hay la pata Paco, mi ale lo que él diría que ser ¿no? lo que él quiere ven, anda se ve bien ahí, lo voy a meter bien anda que tío a ver si se mete si le da la gana de meterse venga, métete ahí no, se va se va a volver a subir que tío que tío que tío bueno, pues me lo llevo encima me lo llevo conmigo encima del hombro yo sí para que ventile bien el siguiente mascota que voy a enseñar lo siguiente que voy a enseñar van a ser los perros ¿vale? tengo dos perros ahora les voy a enseñar mira el primero este es tres es un mestizo ¿vale? bueno ya tiene doce años ya y bueno y es que es un pesado ¿eh? ¿tú? ¿sab? dale no quiero hacerme ni caso ahora el siguiente ¿qué vas? bueno el siguiente que os voy a enseñar va a ser un boxer mire que aquí viene Cal ya es mayor ya tiene también la misma edad que aquel doce años pero bueno este lo lleva a peor mire ahora sí que viene el pesado cuando rasco a uno viene el otro bueno y eso tienen la misma edad estos dos bueno el siguiente que os voy a enseñar va a ser el gato si consigo encontrarle bueno voy a hacer un pequeño corte y en cuanto le encuentre pues pues os vuelvo vuelvo a grabar claro bueno chicos pues no he tardado mucho en cuanto he salido me la he encontrado esta es Rosy una gata hola se enfoca bien porque es que esto es imposible que enfoque hola tiene ya doce años hola si mira esto es difícil grabarlo hola es bastante difícil bueno aquí la piscina todo el tema vale y de mitad voy a buscar al otro gato que estará por ahí afuera y bueno y en cuanto le encuentre eso le grabo bueno voy a salir bueno veo que el ego al final acaba saliendo y no sé de dónde se encuentra luego acaba volviendo pero en un vídeo anterior os le enseñé y le visteis un poco bueno es bastante grande pero os digo un poco bueno pesa pesa 7 kilos y este pesa 7 kilos y bueno es un gato es un gato naranja que ya lo habéis visto en un vídeo anterior bueno y ya de paso voy a darle a comer a Paco le voy a dejar en la plantuca que tenía de pequeño él si le da la gana subirse claro mira no al mueble si quiere ir al mueble que es más grande vale ahí está bien voy a secarlo un poco ahí está que bajo que majete bueno es que la planta no sé si lo veis pero como que se inclina un poco un poquito con el peso y le voy a dar le voy a dar le voy a dar le voy a dar algo solito os digo le voy a dar algo un poco diferente le voy a darme el opon que supongo que le guste bueno voy a voy a hacer un pequeño corte porque tengo que partir el melocotón así que bueno ahora vuelvo ya está he partido ya los dos trozos de melocotón bueno es que no me no me ha dado ni tiempo a enseñárselo ya lo ha visto aquí y ya he querido por ello mira esperad veáis mira ojo muy buena y lo tira venga ahí mira el otro está aquí el otro otro zuco lo tengo acá toma bueno ya está ya se come todo bueno y ahora lo que voy a hacer va a ser uy que poca luz hay aquí lo que voy a hacer va a ser subir para arriba para que descanse ya y una mosca no sé si la la habrá visto la verá si se la comerá o algo pero no se ve nada porque no veo nada vale si se ve algo ya no sé si si quiera la mosca no parece bueno le voy a surprear para arriba el tontorron este y bueno eso y eso bueno al final el gato no ha aparecido bueno ah y el el terrario que está ya bastante viene en tema de construcción bueno y eso y me voy a subir para arriba vale eh otro kosuka lo más probable es que es que mañana suba otro vídeo haciendo una cosa relacionada con bueno con con el tiempo a ver si alguno lo adivináis y bueno eso aquí este gordo empieza ya a pesar bastante y bueno bueno y me despido bueno adiós